Si del mundo estás cansado Ven a Cristo al Salvador Endulzará Él tu alma Y un vencedor Él te hará Buscas paz por este mundo Y la paz me encontrarás Porque solo en Cristo Paz y gozo hallarás Buscas paz por este mundo Y la paz me encontrarás Porque solo en Cristo Paz y gozo hallarás Los placeres de este mundo Te dan cosa o te impudirá La paz que Cristo te ofrece Es inmensa eterna Buscas paz por este mundo Y la paz me encontrarás Y la paz me encontrarás Porque solo en Cristo Paz y gozo hallarás Paz y gozo hallarás Buscas paz por este mundo Y la paz me encontrarás Buscas paz por este mundo Y la paz me encontrarás Paz y gozo hallarás Paz y gozo hallarás Paz y gozo hallarás Gracias por ver el video.